Un saludino, saludito a mi padrino, el Totis. Mi familia festeja más que nada el año nuevo para aclarar de una vez. Resulta que antes de festejar, unos meses antes, hubo una pelea entre mis tíos porque uno le compró la casa a mi abuela. Lo que hizo que se dividieran las opiniones y por tanto, igual los festejos. Fue triste, pero igual nos la pasamos bien. Los terrenos, la clásica de los terrenos, güey. Esto entra en categoría de los terrenos, güey. Güey, yo de verdad, o sea, afortunadamente mi abuelo sigue con vida y sigue muy bien. Pero, pues, evidentemente va a llegar un día en el que, pues, él tenga que dejar este mundo. ¡No mames, güey! ¡Ese día! Yo ahorita, mientras dure el tiempo, me gusta cada que tengo la oportunidad de ver a mi familia, verlos, salir con mis primos, platicar con ellos o interactuar con ellos. ¡Pero no mames, güey! ¡El día que eso pase, güey! ¡Fuck! ¡Fuck, güey! ¡Se va a desatar, güey! ¡Se va a destapar la cloaca, güey! ¡Se va a abrir la caja de Pandora, güey! ¡Lo veo venir, güey! ¡Siento que huele, güey! ¡Huele en el aire, así! ¡Ah! Como que solamente, es como, es como estar viendo, así en la vida real, las películas de Marvel, ¿sabes? Y saber que ya se acerca la de Endgame, güey. Ya se acerca Infinity War. O sea, como que, ¿ves cómo se va armando todo, güey? O sea, no, en primera fila, güey. ¡No me jodas, güey! ¡Se va a poner cabrón, güey! ¡Por ahora está bien, güey! ¡Y se está llevando bien! ¡Pero no, hombre! ¡A la verga, güey! ¡Se va a poner bien pasado de verga ese pedo, güey! ¡Aprovecha, Mau! ¡Aprovecha! ¡Tu tata es de esos que aprovecharon para comprar hectáreas cuando no estaban tan caras! Sí, o sea, es que, bueno, más bien, a su papá, al papá de mi abuelo, es de esos señores que se les ocurrió de que comprar terrenos a lo pendejo, y luego esos terrenos terminaron siendo parte del centro de la ciudad. Entonces, ya hubo pedos cuando falleció, digamos, mi bisabuelo, pero ahora que está mi abuelo... ¡Pfff! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así! ¡No, mames! ¡No, no, 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 no! ¡Se viene gorda! ¡Se viene la gorda, güey! ¡Los terrenos! ¡No! Ya ni son terrenos, ya son como casonas. ¡Pero, pero no! ¡Se viene la gorda, güey! ¡Se viene la gorda! Eh... que dice Hola Uriel